¡Eso! ¡Eso! Y malamente que lo sepan todos Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no ni modo Ya mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga o que la gente calle Si es pecado nuestro ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Nos perdemos los dos Que nos ve a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Últimamente que las gentes hablen Si es pecado nuestro ya lo sabe Dios Si ante el juez del cielo somos dos culpables No le importa a nadie Si amándote así se nos niega el perdón Que nos ve a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Esto te aparece Moo entonces No te embarrassed No te tuvimos No te stuken No te dibujito No te olvidito No me deVR No te liberated Si te dzieci No te quiero No te lo dije No teamoto 예ngay